Porque como todos los viernes, errores de películas. Y ya que estamos celebrando, porque en diciembre del próximo año se viene el capítulo número 7 de Star Wars. Hoy día tenemos el capítulo número 5, el imperio contraataca. Para muchos fanáticos, la mejor de todas, la saga de las 6 películas completa. Atención todos los sentidos, que se pueden llevar el pollón de oro. El gordo, le pueden achuntar al gordo. Lo primero, atención amigos míos, no adelantarse con la respuesta. Yo voy a dar la palabra a aquellos que tienen alguna teoría. ¿Cuál es el error en la siguiente escena? Darth Vader, enojado con sus almirantes y capitanes. Y Chewbacca. Y Chewbacca, no se preocupen. Se le arranca el con milenario. Han fallado en su invasión a los planetas. Y va con su poder mental de la fuerza al lado oscuro, asesinando capitán tras capitán. Esta vez le tocó el capitán Nida. Lo asesina. ¿Cuál es el error? Mira. Partimos con unos destrozores estelares. Están haciendo balance. ¿Cuál fue el rating? Dice Darth Vader. Weon 2-7, cagaste. Muerto. Asesinado con el poder mental de Lord Vader. Qué poderoso. Weon cagó. Obviamente se lo despachó. Y ahí dice... Dice... Sus disculpas están aceptadas, capitán Nida. Llévenselo nomás. Y obviamente van a colocar a otro capitán. Y mientras él toma la decisión de qué van a hacer de aquí en adelante, vuelco al resto del agua. Yo me pregunto cuál es el error que me parece. Es que un cóndoro weon así, pero weon imperdonable. Teoría, teoría. Ya, a ver teoría. Ya. Una. Estaba sin el guante después del señor que estaba botado en el piso. Está con guantes los dos. Es que se fue caminando. Por ahí va. ¿Alguien quiere refutar o alguien quiere apoyar esto? No, pero la mañana está diciendo las toas para ver si lo chunta con la cinta. Es verdad. Perdió un turno. Perdió un turno. Perdió un turno. Pero sin embargo... Pero sin embargo tiene razón. Porque el capitán Nida queda tendido. Muerto. Sin embargo, cuando van a levantarlo, a llevarse el cadáver, él dobla la rodilla y ayuda a levantarse, weón. Descaro. Fíjense en el muerto. Atención. Capitán Nido asesinado. Hoy tenemos los chuctores estelares. Mira, mira, mira. Atención. Finalmente ahí lo está ahorcando. Sin siquiera tocarlo. Con el poder de la fuerza. Fuere el capitán Nida. Los van a venir un par de guardias a levantarlo. Fíjense en las piernas sobre todo. Ya es cadáver. Está muerto. Fallecido completamente. Y atención. Llévenselo. Mira, 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 mira. Mira, mira. Y la recoge el weón, mira. Y se... ¡Ah! Se empolló. Y ahí se lo lleva. ¡Hueva de calado! ¡Hueva de calado! Tienen manos muertos, Star Wars. Hay que decirlo. Se protejen con las manos. Chudos. Que a uno le... Se caen los hueones. La cuna a los hueones. Se caen a perrao. Sí, exacto. Que se manden el tortazo. Se salen del personaje. No, no, no. La verdad que ustedes tienen... Pero pierden un turno. Por tratar de chuntar de más. Y que va ganando ya. No, no, no. Así nomás. Así nomás le hago. Así nomás. Así nomás. Una pasadita nomás. Ya. No tengo un segundo. No, pago. Todavía, amigos míos, estamos en el imperio contra de Taca. Ya vamos a pasar al regreso al que hay. Estamos en el planeta Hot. Ya. ¿No? Se llama Hot, sin embargo, muy helado. No es caliente. Luke Skywalker, hijo de Anakin, ha sido capturado por un guampa. Ya. Una especie de yeti. Un monstruo de las nieves. Y para comérselo, lo tiene Guachito colgado en su cueva. Guachito. Guachito. Entonces se come a su town town, que es el animal con que cabalga por las colinas de las de Hot. ¿Cuál es el error? Y usa la fuerza y saca la espada de las... Mira, aquí está la cueva del yeti. Mira, ahí está. Colgando lo tiene. Lo tiene listo. Lo tiene listo. Está desmayado. Está a punto de despertar y entender que su próxima suerte, en los pocos minutos, puede convertirse en la cena de ahí, de este rancaguino monstruo. Que chupa los huesos hasta la profundidad. Pues bien, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le queda? Mira, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo salir? Tiene los pies congelados y pegados al techo. ¿Cuál es esta lactita? Y entonces Luke Skywalker usará la fuerza para prender su espada a luz y con eso, cortarle un brazo al guampa. ¡Huea! Se le viene encima. ¡Huea! ¡Huea! Quiero dar la oportunidad, pero... De hecho, yo conocí una de estas criaturas, le faltaba un brazo y me echaba el pijo, güey. Pero eso no lo le fue. Bueno, ¿qué está del error? A ver, Mariela va a tener un turno. Mariela, Mariela. Le está congelado. ¿Cómo se va a escogelar tan rápido? Porque con la espada se le recogió, tonta, güey. ¿Cómo no lo ha sabido? En un minuto el fondo cambia. Primero se ve que tiene todas estas como... Estalactita. Estalactita y en un minuto lo enfocan y no hay nada atrás. ¿Sabes qué? No voy a fijar en esa hueá, pero... Primero, pero... Primero turno, primero turno. A ver, yo. El arma. ¡Ay, a ver, a ver! ¡Estoy castigada! El arma está más lejos en la primera toma. Y luego está al frente. ¿Sabes qué? A ver. No estaba considerado ese error, pero lo que usted dice es absolutamente cierto. Es un error con la ciudad de la película. Así que tiene medio punto. Gracias, Mariela. Sin embargo, el error es otro gem más garrafal. A ver. Y es más físico el error. No, 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 no. No es del monstruo. ¿Cuál le corta el brazo al bicho? ¿Qué pasa? Ya estaba cortado antes de tiempo. ¡Ah, qué mita me está dando! ¡Ah, qué mita me está dando! Si quiere que se la ponga, se lo ponga. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Están todos mintiendo! ¡Atención! Lo va a ver de nuevo. ¡El gorro! Atención. No, no, no. Mira, atención. Estamos en el planeta con Luke Skywalker, el cual está lactita. Lo que dijo a Bello tiene absolutamente toda la razón. Sin embargo, no es el error garrafal. Mira. Fíjense en los detalles. ¿Cómo está colgado? Vete que está lejos. Ahí ya hay una pista. Luego, finalmente, despierta. Y aquí es cuando él entiende que está a punto de convertirse en la merienda de este moncho ahí. Exactamente. Que lejos de toda dieta come todo lo que tiene. Bueno, finalmente se da cuenta que su espada de luz está al lado. Y atención. ¿Por qué no lo muevo? Porque está congelado. Ahí está. Por ahí está pasando todo. Ahí está el error. Todo lo demás es simplemente para distraer, confundir y para deleitarnos de las grandes escenas. Y es más quienes que las tiene en la saga de esta web. Se corta la patita. Por eso ahí está contestado. Mariana. Y luego le corta el brazo. Y el pobrecito se queja. Ese moncho no se pajea más. Va a tener que cambiar de mano. Pero mira con esa mano. Con esa mano. Con esa mano. ¿Tú sabís? La bufanda. ¿La bufanda? ¿Alguna teoría? Es que es sutil. Pero es un error. El cambio de locación. No. ¿Qué locación? Mira, Salfa. Yo la sé, pero estoy castigada. Así que no la puedo decir. Ay, ya. Es verdad. Se los voy a tener que decir. Amigos míos, que corra el video una vez más, por favor. Y después viene el comparativo. Aprobar si somos. Fíjense en la posición de las piernas de Luke Skywalker colgando cabeza abajo. Mira, está con las piernas separadas. Separadas. En un ángulo marcado. Hay por lo menos cinco puños de separación. Pero cuando él se mira y ve que tiene las botas congeladas, concueva uno. Apenas lo separa el ancho de un libro y más encima por su canto. Mira. Mira, mira, mira las patas. Oye, pero no, ojo. Tendría las patas juntas. Claro, ve. Sí, claro. Se dan cuenta. Punto de cierto. Exactamente. Y tenemos para probar esta tesis, amigos míos, que ya pasó el error. Tenemos el comparativo de la separación de la ancho de pierna con finalmente, como las tenía. Mira, así las patas y después las tenía juntas. Sí, claro. Como los perros. Exacto. No, no, yo ya me saqué las costillas para hoy y hago nada. Sí, exacto. Sí, exacto. Por que Marilyn Manson se sacó las costillas, la hizo vaqueta y alcanzó. Exactamente. Se saca el veneno solo. Atención, amigo mío. Se saca el veneno, huevón. Se saca el veneno, huevón. Se saca el veneno. Sí, porque uno le fue en la culebra. Va para el siguiente. Atención, amigo mío. Me gustaría que particularmente las mujeres, porque esta es una de las escenas más emotivas del Imperio Contra Ataca, que es cuando Han Solo, ¿cierto? Harrison Ford, es separado de la princesa Leia Organa. Le pide a Chewbacca que se la cuide. Apareció Chewbacca. Yo nunca le pasaría a Chewbacca que te cuide la mina. Pero, sin embargo, dice, cuídame la princesa. Es un momento emotivo donde hay beso, amor, y a él lo encierran en carburita, congelado. ¿Cuál es el error? Momento emotivo, está todo en los detalles, amigos míos. Errores del Imperio Contra Ataca de la saga Star Wars, que ya va a estar de aniversario. O sea, ya estuvo de cumpleaños, pero se dio una película. Mira, se despide completamente. Ahí está, inmovilizado. Los Stormtroopers se lo llevan, porque está a punto. Te amo, yo también lo sé, le dice. Mira, el Capitán Solo, el maestro de Chewbacca llorando. Star Wars con un corazón de hielo, permite que lo metan en carbonita, que es una especie de material que queda en un estado hiperbárico, así como criogenizado, como refrigerado. Y mira, lo levantan, y ahí está, amigos míos. Queda completamente congelada la princesa, y ahí queda. Bueno, yo creo que el error acá es visualmente notorio. ¿Ahora puedo participar? Ahora puede participar. Una. Una, una. El pelo de ella. ¿Qué pasa? El peinado, po. ¡E igual! No, de verdad que se veía distinto. ¡E igual! ¡E igual! Bueno, puede ser, pero no es eso. ¿Vacan? ¿Teorías? Las mujeres deberían darse cuenta. Mariela. No, 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 no. O sea, no le presté mucho trampo. ¿Qué está haciendo, Mariela? ¿A ver? ¿Por qué no prestaste atención? Mariela, no le pise atención a mí. ¿Qué está tomando? El litio, Mariela. El litio. ¿A ver, Lerón? Yo creo que se despidió de manera muy fría. Si no se ha nada, nunca más. Bueno, desde el punto de vista romántico, un error. Es una falta de tacto, pero sin embargo el error no es. Es más gráfico. ¿Y Felipe? Yo vi a Chewbacca muy lejos, después lo vi cerca, pero no veo ni un error. Es difícil. Yo creo que hubo un cambio de letra. Yo creo que tiene un punto, pero no se puede determinar. Pero no se creó. ¿Tendrá que ver, maestro, con la posición de las manos, el que la lleva atrás, Harry Ford? ¿Cómo lo quiere? ¿Por delante o por delante? Adivinó, adivinó. ¡Elija, elija, elija, elija! Bueno, a pedir. Bueno, échale esto. Si no le pasamos jabón, ¿quién hizo? ¡Amigos míos! ¿Cómo por delante? Han solo, atado así. Y más encima, posteriormente, está con una cuerda. Pero cuando cae, cae así, por favor, la prueba, señor director. No me date a mí. Excelente, mira. Finalmente estamos viendo la escena completa, amigo mío. Ahí está el beso. Ahí está el beso. Mira, manos atadas. Adelante. Mira, la toma de atrás, por favor, porque además tiene los brazos amarrados. No puede asustarse para que él no use su habilidad. Es como un gran corellano luchador que es. Fuiste muy bien. Sin embargo, cuando él se levanta, vemos que el congelamiento que debiera ser tal como lo pilla cuando iba bajando. Por esa plataforma, mira, aparece con las manos, lo vemos un segundo y luego de lado. Y de hecho, no me creen, tenemos el comparativo, amigo mío. Mira, manos atadas y las manitos así. Así como no me peguen. ¿Cómo es la cosa? No es posible. No es posible. Un error. Un error garrafal. Claro, porque está así, así como la barrera de fútbol y después como agarrando tetas. Exacto. ¿Cachai? Exactamente.